Llega el fin de hoy y te voy a contar un poco de qué se trata el estreno de la semana mientras me como unas bolitas lec super ricas te cuento qué onda Patterson la nueva película de Jim Jarmusch. Esto es así de sencillo. Patterson cuenta la historia de un colectivero que es un aficionado, un fanático de los poemas. Vive con su mujer y hace poemas de todo lo que se le encuentra en el camino. En la película todos vamos a poder ver cómo la rutina de Patterson, vamos a ver el día del lunes, el martes, el miércoles, el jueves, en la vida de este personaje. Es una especie de comedia, es una película muy extraña, que es muy simpática y destaca por la simpleza y por la seriedad con la que el director Toma a esta historia tan pero tan simple y a su vez tan pero tan bella. No van a ver películas como estas muy seguido.